Diango, diango, me la voy a un placer Degurengo a los huembo Me la voy a un placer, me la voy a un placer Yoro, lloro, lloro Yoro, lloro, lloro Ei le, ei le Ton kuiba me pepe, nan ban mi, kalou Koyama no kola djekam, age mou Ton kuiba donk pepe kalou Zatve de we, Pape sande ya yi Zatve de we, Seton koyama, ya wikama Nose, zekuze, nose santa mon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!